Te voy a nombrar todos los nichos prohibidos que no debes hacer jamás en tu canal de YouTube Por dos grandes motivos Uno, porque hay varios de ellos que infligen las políticas y las normas de la comunidad de YouTube Por lo que podrías quitarte del programa de socios de partners de YouTube Como también podrías no cumplir los requisitos para poder monetizar tu contenido en YouTube De hecho, hay varios tipos de contenido que son altamente y poco probable que ganes dinero por recomendar este tipo de contenido Comenzaremos primero con uno de los nichos más llamativos Que hay dos grandes motivos por los cuales la gente quiere mantenerse informada en YouTube Uno, por las polémicas Y dos, para entretenerse en base a las promas pesadas Este tipo de contenido es altamente cuestionable Porque número uno, hay personas que se entretienen con cosas sanas, cosas legales Y netamente, en este nicho, en este tipo de contenido vemos actividades ilegales Como el uso de drogas, uso de armas ilegales Como también fomentar una violencia extrema en personas que podrían estar viendo tu contenido En dispositivos que son de adultos ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchos padres que prestan el teléfono a sus niños sin supervisión de lo que ellos están viendo Por lo que poder ver un contenido más de adultos, más de violencia como las polémicas y las promas pesadas Podría dañar exageradamente la mentalidad de estos Por lo que no es nada recomendable crear contenido en este tipo de nichos Así que para nada yo elegiría este tipo de contenidos Y relacionado un poco con el tema de lo ilegal Vamos a la exageración que es el contenido para adultos Si, porque imagino yo que varios de ustedes entenderán lo que es contenido para adultos Ya, más 18 por ejemplo Hay muchos tipos de contenidos que yo he visto que exageran un poco en sus miniaturas Poniendo personas para llamar más la atención Y este tipo de contenido que es totalmente clickbait O sea, es altamente fake Llamar la atención por contenido de adultos Es altamente probable que YouTube te quite la monetización O que no puedas cumplir los requisitos para entrar al programa de Socios de Partner Y YouTube lo ha dejado expresado en sus políticas Que el contenido para adultos es altamente censurable Por lo que tampoco es recomendable ni siquiera incluirlo en su contenido Ni tampoco en sus miniaturas Yo he visto muchas personas que incluso haciendo streaming en YouTube Han estado mostrando un poquito subido de tono el tema del contenido Y aunque seas un creador de contenido muy exitoso Tampoco vas a poder monetizar ese video Este tipo de contenido si que es letal Que es el contenido sobre el odio o la discriminación Tanto como la religión, etc Este tipo de nichos que engloban O sea, encasillan este tipo de contenido Muy relacionado con los nichos de las polémicas Pero espérate, te lo explico por qué Que muchas veces las personas tienden a mostrarse De otras formas de actuar delante de la cámara Por lo que para poder llamar la atención de las personas Y que entren, tienen que discriminar a la gente Lo que encuentro es que es totalmente ilegal Y totalmente desacuerdo con discriminación A cualquier tipo de persona Tanto niños, adolescentes como adultos Otro tipo de contenido que es altamente sensurable por parte de YouTube Es el contenido sobre la medicina Claro, cuando hablamos sobre la medicina Yo me enfoco más a un tema específico relacionado a lo ilegal Que es dar consejos médicos cuando no eres un profesional de la salud Cuando te metes a esta área tan general como un nicho Hablar sobre dar consejos medicinales Podría dañar gravemente la salud de las personas Sobre todo para la audiencia que te ve en las redes sociales Y esto es muy importante porque hay consejos Que no han sido verificados O han sido validados por un experto en la profesión de la medicina Pero no porque ellos le hayan funcionado Significa que le funcionará a su audiencia Por eso es recomendable que en este tipo de contenido Haya un experto en medicina Y que valide este tipo de contenido Y aquí seguimos con otro tipo de contenido Que es el de finanzas Hay muchos creadores de contenido Que están relacionados con las finanzas Y están recomendando a su audiencia Marcas o patrocinios relacionados con las estafas piramidales O sea, ya sea usar casinos Casas de apuestas, etc. Hay muchos tipos de estos contenidos Que es totalmente falso Y que va a hacer perder Tu tiempo como persona Y tu dinero Y como no queremos eso YouTube lo promueve Como un contenido que es altamente también sensurable Con lo que si promueve este tipo de contenido Te va a cerrar el canal permanentemente Así que por eso es que han nacido Algunos creadores de finanzas Que hacen, prueban aplicaciones Prueban tipos de cosas Que te van o te prometen El cielo y la tierra El dinero que todo tu necesitas Para poder emprender O vivir tranquilamente Y la verdad es que eso no existe Entonces por eso es mejor Tratar de evitar promover contenido relacionado a las estafas Y hacer contenido sano Que a todas las audiencias le gustan El siguiente nicho Si es importante enfatizarlo Porque es destinado para el contenido para niños Hay muchos creadores de contenido Que se enfocan en dar entretenimiento general A todo tipo de audiencias Ya sean niños de menores de edad Adolescentes, adultos O más adultos como MrBeast Pero este tipo de contenido Cuando no se tiene cuidado Cuando promueves contenido sobre niños Y tú como creador No destacas esa casilla Que te dice YouTube Que si has creado contenido para niños o no Es altamente probable Que YouTube te quite La monetización de ese video O la de tu canal Así que para eso Es mejor tratar de evitar Este tipo de contenido en sí Se relaciona a todo tipo de nichos O contenidos que he mencionado anteriormente Tanto en violencia física Mental Estafas para los niños Todo relacionado a lo que sea con niños Y que no esté declarado Como es contenido para niños Es censurable Y algo como personalmente Yo he vivido en carne propia Es el contenido Relacionado a cualquier tema Pero con derechos de autor YouTube penaliza Y te va a quitar Todo tu canal Y sin excusas Sin darte ninguna explicación Porque ese tipo de contenido Incumple los derechos de autor Porque reutilizas Contenidos de otros Y no estás dando un valor Más Aparte De ese mismo video Hay personas Que están extrañando videos De otros lugares Sin haber Preguntado primero A un experto En la materia Qué tipo de contenido Deberían hacer Mejor siempre Usar Contenido original Ya sea para relatos de historias Ejemplos De un caso de éxito Etcétera Otra cosa También que tiene Derechos de autor Es el material Que se utiliza Como los recursos Subidos desde Google Muchas veces Descargamos Una imagen Que dice Si es para uso propio O uso comercial Y exactamente Eso pasa Cuando un creador Sube un contenido Con un material Que está protegido Por derechos de autor Y llega el protector O el dueño De ese material Y dice Ok Ahora sí Yo voy a proteger Mi contenido Porque estoy viendo Que muchas personas Están abusando De mi contenido Que sacan pantallazos Etcétera Así que lo denuncio Y ese video Quizás No te lo van a quitar Pero si esa monetización Va a llegar directamente Al dueño Del material Lo que también Aplica para textos Y eso es algo Que aplica Para todos los nichos Ya sea Para la música Historia Ciencia ficción Educación E infinidad de nichos Esos son todos Los nichos Y contenidos Que nunca debes Hacer en tu canal De YouTube Ya sea Por el cumplimiento De las políticas Y que exactamente Tus ingresos Van a depender 100% De ti Como creador De contenido Por eso Hay nichos Que sí Son rentables Y otros Que son muy poco rentables Tales como El contenido Para niños Y si de verdad Quiere crecer en YouTube Y ganar dinero Con otros nichos Que sí son rentables Tienes que ver Estos videos Una lista de reproducción Que te va a ayudar A qué nicho elegir